¡Hola, hola! De nuevo estoy un poco ronca y como agripada Porque está bien pinche frío, obviamente Pero bueno, hoy no he hecho nada Sábado, chill, en mi casa, viendo tele, youtube Y ahorita estoy esperando a mi amigo Ro, que ya va a venir Igual que mi novio Y a ver qué armamos La verdad es que no quiero salir Porque está muy frío Mi garganta es la que sufre Y bueno, a ver A ver, porque no he grabado nada el día de hoy Esto de los Vlogmas realmente está muy complicado Mis respetos a las vloggers Y a la gente haciendo Vlogmas como se debe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!